Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Poder Judicial en Nayarit, informó que fue entregada al Congreso del Estado la iniciativa que días atrás aprobara el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para las modificaciones que deberán de hacerse en materia de ley de justicia y procedimientos administrativos del Estado de Nayarit. Ello con la finalidad, dijo, de adecuar esta disposición a la reforma constitucional local que transfiere esta facultad al Poder Judicial de hacerse cargo de la jurisdicción administrativa. Necesidad de hacer algunas adecuaciones a la ley, principalmente para que el Poder Judicial pueda asumir esta competencia. Le hemos enviado ya al Congreso y vamos a esperar que el Congreso le dé el trámite respectivo. Enrique Soto explicó que existe tanto la confianza como las condiciones para que esta propuesta sea aprobada, pues la misma realmente no tiene cambios sustantivos, explicando además los beneficios que se obtienen de la misma. De hecho, debo decir que no tiene cambios muy sustantivos. Lo que se está proponiendo es principalmente darle la facultad a un órgano del Poder Judicial, que sería la Sala Constitucional, quien sería a cargo de la propuesta que estamos haciendo, de ejercer esta competencia. Segundo, cómo garantizamos el acceso de todos los nayaritas a la justicia administrativa. Lo que estamos proponiendo es que aprovechar nuestros propios juzgados que tenemos en todo el Estado, para que sean una especie de oficinas receptoras de demandas que los ciudadanos puedan interponer cuando consideren que alguna autoridad administrativa ha violentado sus derechos. Y esto nos evita que el ciudadano tenga que trasladarse hasta Tepic a presentar una demanda. Finalmente, el presidente del Poder Judicial en el Estado hizo referencia al resto de las modificaciones que se están proponiendo en la citada iniciativa. Algunas modificaciones en el tema de notificaciones, para permitir la notificación electrónica, la agilidad en este proceso. Principalmente estos son los rubros más relevantes de la reforma. Creemos que es una ley que ha venido funcionando correctamente y pues tenemos que conservarla en su parte sustancial.